Por un duro en la garganta por las penas Y a parar en el rincón de una calvina Para darle riega suelta a mi tristeza Con canciones y botellas de tequila Y a pensar en las contigas borracheras Creo que voy a recordarla mientras te va Es por eso que al oírlo no lo olvidas Siempre me haces recordar los días aquellos Hay momentos desastrosos en la vida Y esa pieza entre los míos es uno de ellos Por un duro en la garganta por las penas Y a parar en el rincón de una calvina Para darle riega suelta a mi tristeza Con canciones y botellas de tequila Y a pensar en las contigas borracheras Creo que voy a recordarla mientras te olvidó Es por eso que al oírlo no lo olvidas Siempre me hacen recordar los días aquellos Hay momentos desastrosos en la vida Y esa pieza entre los míos es uno de ellos De la margen más Ser bawla Son inv BOARD Chegamos a la vida Y esa pieza entre los míos es uno de ellos